Miguel Ángel Calero Rodríguez es considerado uno de los mejores porteros colombianos de la historia, dueño de un estilo arriesgado que le hizo acreedor del apodo de El Chou. Cuando jugaba en el extinto Sporting de Barranquilla, supo abrirse campo en dos grandes del fútbol colombiano. Primero en el Deportivo Cali, al que ayudó a poner punto final a un ayuno de más de 20 años sin ligas y después en Atlético Nacional, con el que fue también campeón de liga en 1999. Posteriormente fue transferido al Pachuca de México, club en el que hizo historia y del que es considerado máximo ídolo, habiendo ganado un sinfín de títulos y naturalizándose mexicano, debido al fuerte vínculo que construyó con el club. Falleció en diciembre de 2012 tras la complicación de una trombosis en el brazo izquierdo, la misma que lo hizo dejar el fútbol profesional. Vuele por siempre en los cielos de la inmortalidad el cóndor calero.